¿Qué es la idea de generar incentivos? En eso pedimos hasta un 60% de descuento en construcciones menores de 120 metros cuadrados y en lo que es tasas municipales pedimos que si esa vivienda se ha construido de una manera sustentable, tenga una reducción durante dos periodos de 30%. La idea es, la arquitectura sustentable o la ecoarquitectura lo que hace es minimizar el impacto, los recursos naturales y los sistemas de edificación, tratar de que minimicen el impacto en el medio ambiente. O sea, recursos naturales en consonancia con el medio ambiente. Se están utilizando lo que es la carpintería DBH, lo que son, digamos, calefones solares, lo que son los paneles solares. Después están los techos verdes, digamos, algún tipo de tratamiento para lo que es residuos de líquidos. Bueno, hay una serie de parámetros que nosotros damos y dejamos abiertos a sumar algunos otros más que tengan condiciones bioclimáticas. La idea es que, digamos, se empieza a construir y generar incentivos para eso de una manera sustentable, amigable con el medio ambiente. El protagonista principal sos vos.